Tenemos un problema Y cada vez es más grave Ocupan su tiempo con todo tipo de tareas No se dan cuenta Están dentro de su rutina Oye, ¿cómo es informe? Lo necesitamos, ¿eh? Vale, ¿para cuándo? Lo necesitamos ya Se entretienen demasiado con cosas que no son lo importante No puedo, tío, no puedo Venga, tío, ya estudiarás mañana Estás desfasando Ni siquiera recuerdan lo que es techear Joder O peor aún, te echean para nada No saben lo que hacen Han perdido el rumbo Están... Están olvidando la república Esteu equivocats Pero, presidente... Hem de mirar més enllà Només estan com en un somni Que sembla molt real Pero no heu de patir La república batega Profundament Dins del seu cor Res no ho pot canviar I res no ho pot aturar Quan menys ho esperin Ho descobriran Despertaran Dins del seu cor Un moment Te echearemos de nuevo Dins del seu cor